El vocal ejecutivo del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, informó que durante la campaña anual intensa de credencialización, 127.704 personas tramitaron su mica del 1 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018, de los cuales el 39% lo realizaron el primer mes del año. El funcionario agradeció a la ciudadanía su compromiso por cumplir con la responsabilidad cívica de tramitar su credencial de elector o actualizarla, ya que esta será la llave para ejercer su derecho al voto el próximo 1 de julio y elegir de manera informada quienes serán sus próximos representantes populares, tanto federales como estatales. Al terminar la jornada de credencialización del 31 de enero, en los 15 módulos instalados en la entidad, se recibieron 4.301 solicitudes de credenciales, pero solo en tres de estos fue necesario implementar mecanismos previstos de entrega de fichas o solicitudes de trámite que se programaron para atender el jueves en los módulos de Canacín, Plaza Dorada y Colonia México. Notivisión